DJ Mello Un día y decía así Rufa, frifalor Si oyes letra de la cabina es Rufa, frifalor Salud, hijo No venga a verlo Rufa, frifalor Si oyes letra de la cabina es Rufa, frifalor No venga a verlo Uno, dos y tres Umba, gala, ye ye Umba, gala Ye ye Umba, gala, 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 ye ye B Patricia mello Era un lindo merecer Cuando te vi Por primera vez Entonces mi corazón comenzó a latir Por mi de placer Y de repente todo se iluminó En nuestro ser Y mi piel quería sentir el calor Que había en tu piel Ay, ay, ay Nos empapamos de pasión E hicimos el amor una y otra vez Fue un derroche de emoción Y en ti mi ilusión comenzó a crecer Yo abrazaba la almohada en la madrugada Cuando desperté Y mis lágrimas rodaban porque te buscaba Y no te encontré, ay, ay, ay Solo fue amor de una noche Y no sé hasta cuándo te volvería a ver No sé ni su nombre Solo fue amor de una noche Y por síguime mi alma Con la esperanza de verte otra vez No sé ni su nombre Solo fue amor de una noche Y yo rondo aquellos hogares Con la esperanza de verte otra vez Milton Mora Saludame a Pedrito Félix Y a todos los disyokies de mi país Luis Miguel de la Marga Mezclando y controlando tus cinco sentidos Yo no sé que tú me hiciste a mí Que no puedo dormir El insomnio se apodera lentamente Ay de mí Yo no me acostumbro a la idea Que no te tengo a ti Yo me paso las noches pensando Solo en tu amor Significa todo para mi vida Y la perdí Y ahora le pido al Señor Que yo quiero morir No me preparé No me preparé para lo que podía pasar Y yo caí en ese hoyo Nomás con resbalar Y tendré que ponerme a pensar ¿Qué será de mí? Y tendré que ponerme a pensar ¿Qué será de mí? ¡Oye! ¿Qué será de mí? Seguir suelto Con mi mami Sueltecito ¿Sabe cómo es? Y ahora le pido al Señor Que yo quiero morir No me preparé para lo que podía pasar Y por eso caí en ese hoyo Nomás con resbalar Y tendré que ponerme a pensar ¿Qué será de mí? Y tendré que ponerme a pensar ¿Qué será de mí? Y tendré que ponerme a pensar ¿Qué será de mí? Y tendré que ponerme a pensar ¿Qué será de mí? Esca DJ Hey yo Oye mami Solo tiene Han existido amores bonitos Pero nunca me he quedado adolorido Ay mami ven que no aguanto esta agonía Y mi esperanza eres tú en la vida mía Te estoy tomando porque me dejo solito Y la marvaba abandonado al muchachito Te estoy rogando que regreses de esta noche Y me perdones por favor no me reproches Ay mami Quédeme Ay mami Adórame Enamorado estoy loco de amor Ay mami Quédeme Ay mami Adórame Estoy perdido ya me duele el rasgo Ven a sacarte el charco de lágrimas Con tu recuerdo lo que me haces tomar Si tú no regresas esta misma noche Al amanecer mira me van a enterrar Abrazando la almohada en día y anoche Al antoldarme de ti se me paró El reloj que marcaba las horas de su regreso y fue que ella me dejó Ay mami Quédeme Ay mami Adórame Enamorado estoy loco de amor Ay mami Quédeme Ay mami Adórame Estoy perdido ya me duele el rasgo Mezclando y controlando tus cinco sentidos Dicho y fecho Si por acaso mamá Tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Me gusta esa vaina Que pensaba muy bien Porque en la vida existe Amores como Alicia Yo no quería Yo no sabía que iba a ser así Me gusta Creyendo en ella todo se lo di Si Ay caramba Qué dolor Es el que siento yo Mi razón Tienes la culpa De ti Él se enamoró Me enamoré Me enamoré Y yo lo sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo lo sé Y cómo fue Ay mamá Ay mamá Me enamoré Y no sé cuándo fue No, 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 no No sé por qué De ti yo me fui Me enamoré Te enamoré Y me fui Y yo lo sé Y cómo fue Enamoré Me enamoré Enamoré Y yo lo sé Y cómo fue Con licencia para mezclar DJ Mecho Y no quiere volver De ella a mí De ella a mí Dedicado para todas las mujeres Que están aquí esta noche Del corazón de Raúl Son los días pensando Solo en ella Son las noches soñando Solo por ella Solo la gente comenta Que muero por ella Que en este estado me encuentro Y yo la quiero a ella Y yo la quiero a ella Y quisiera tenerla Para sobrevivir De este mundo triste De este mundo triste Que me ha dejado a mí Y no quiere volver De ella a mí De ella a mí Y no quiere volver De ella a mí Ella a mí Ella a mí Amor y sentimiento Para ti, negra Del corazón de Raúl Corre Corre Los medios No te pienso detener Si te vas a marchar Si me vas a olvidar Y empiezas otra vida sin mí Si tú crees que es lo mejor Alejarte de mí Anda puedes volar Yo te presto a mis alas Con este un día Yo hablé En mi propia ilusión En mis sueños de amor Que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios Que nunca te hice mal Mi pecado fue amar Como lo hice contigo Que en otra historia Tu ahora vivirás Que tan solo en mí Existió tanto amor Que en ti no hay culpa Yo quise soñar Y tú me hiciste Vivir la ilusión Quise encontrar Mil y un amor Quizás tan solo Te esperé soñar Yo solo pensando Que en mí Se murió la ilusión Porque nada dura Para siempre Dile a la nube Que hoy te vas Que me dejaste Trozada el alma Quizás se quiere reír Al mirar el dolor Porque ya nunca más Vuelvo a verte No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Contra ilusión Pincha y herida Mientras yo pienso Que fue mi error Que tus palabras Fueron mentiras Música Y yo Música Siento que voy a sufrir Es normal que el dolor Se apoderé Se apoderé de sí Y lo llevé con alma Hasta el fin No sé si podré olvidar Si fuiste lo mejor Que en mi vida existió A quien yo más amaba En la distancia En la distancia estarán Los sueños de tu amor Que en las sombras vendrán A vivir en mis sueños sin ti Y en las noches vendrán Los recuerdos tuos Si te voy a extrañar Pero no te detengo Los dos perdemos Si este es el final Pero quizás Te pierda más que yo Porque yo sé Que un día Volveré a amar Pero a ti ¿Quién te amará Más que yo? No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Otra ilusión Sin que haya herida No te detengas No Sigue tu vida No No intentes hacer esto en casa No te va a salir Morenita buena A ti yo te canto Porque tú a mi vida Le pusiste en canto Mi vida es triste Llena de amargura Y tú la llenaste Toda de dulzura Dame tu vida Toma mi alma Solo tú Me llena de calma Dame tu vida Toma mi alma Yo te amo Sin ti no soy nada Tú llegaste a mí Y como acto de magia Se fue la tristeza Y toda mi nostalgia Quiero vivir siempre Contigo a mi lado Para estar contigo Siempre enamorado Dame tu vida Toma mi alma Toma mi alma Solo tú Me llena de calma Dame tu vida Toma mi alma Yo te amo Sin ti no soy nada Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Para ti Te amo 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 Tú llegaste a mí y como acto de magia Se fue la tristeza y toda mi nostalgia Quiero vivir siempre contigo a mi lado Para estar contigo siempre enamorado Dame tu vida, toma mi alma Solo tú, me llena de calma Dame tu vida, toma mi alma Yo te amo, sin ti no soy nada Con amor, no entiendo por qué Tú te fuiste de mi lado Entenderlo no he podido Si yo nunca te hice daño No entiendo por qué Tú te fuiste de mi lado No hubo motivo Si yo todo te lo he dado Te di mi vida y mi alma entera Te di hasta la sangre de mis venas Te di mi cuerpo y toda mi existencia De mí no queda nada, 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 nada Te di mi vida y mi alma entera Te di hasta la sangre de mis venas Te di mi cuerpo y toda mi existencia De mí no queda nada, 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 nada Nada, 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 nada Tú tienes que darme una razón, porque fuiste de mi lado Motivos en mí no hay, si yo todo te lo he dado Te llevaste todo de mi vida, no le gasté nada, nada, nada Creo que pagaré yo con la muerte, no sea mala, 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 mala Te llevaste todo de mi vida, no le gasté nada, nada, nada Creo que pagaré yo con la muerte, no sea mala, 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 mala No sea mala Y por qué maltratas mi vida, si yo nunca te hice nada, ¿verdad? Óyalo ahí, hay cuantos sube Los Mayos Productions